Disculpa, Grandpa. Soy Applejack y él es Big Macintosh. Pero tú ya sabes quiénes somos, ¿verdad? Sin duda. ¿De verdad te mudaste a Ponyville solo para cambiar de ritmo? No. ¿Entonces viniste porque lo lamentas y quieres conocernos también? Lo lamento mucho. Estaba demasiado enojado, sí, pero yo nunca... Está en el pasado, Grandpa. ¿Puedo llamarte Abuelo Pear? Claro. ¿En dónde se habían metido? ¿Dónde se viste el polvo en todo el día? En muchas partes. Escuchando sobre nuestros padres. ¿De verdad? Y sobre nuestro abuelo. Así que has vuelto, ¿eh? ¿Qué? No nos perdamos de nada más. Ella tiene razón. Bienvenido, viejo y gruñón Pear. Gracias, cascarrabias. Ahora que estamos juntos, les queremos mostrar algo. Mamá y papá nos dejaron algo para recordarlos. ¡Vengan! ¡Vaya! ¡Es bellísimo! Esto es imposible. Si algo va a perdurar por siempre, son los Apple y los Pear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!